Música 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 Aparte de todo el poder del rock mexicano Yo recuerdo los 70's mucho Cuando abandaron Estaba muy oculto todo Y de repente explotó Y de repente se apagó Entonces todo este poder del rock mexicano Era rock chicano antes Y empieza la trayectoria De todas las bandas que trascienden Ya hay unas desde los 70's Y hay demasiados grupos nuevos En 2013 ¿Qué quiere decir esto? Que la independencia ha crecido Ha agarrado mucho poder, mucha fuerza La expresión de libertad La expresión de que la música Es sana y es poderosa Exactamente Es una expresión del rock and roll nacional Que ahora ya se le dio la tendencia De llamarlo rock urbano Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!